¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La respuesta se la da directamente Liliana Vargas, la supervisora de capitalización microempresarial. Para aplicar a las convocatorias de capitalización debe hacer parte de una organización productiva formalmente constituida, conformada por mínimo 10 personas en situación de vulnerabilidad o desplazamiento que realicen una actividad productiva de manera asociativa. Adicionalmente debe acercarse a la dirección regional del DPS de su respectivo departamento e inscribirse con el profesional de generación de ingresos de la dirección regional. De esta manera culminamos con las redes sociales hoy en País Posible. Recuerden que pueden escribirnos al Facebook prosperidad.social, al Twitter arroba DPS Colombia. Si quiere obtener información sobre los diferentes programas del DPS, también puede llamar a la línea gratuita nacional 018-095-1100 o ingresar a la página web del DPS www.dps.gov.co, ahí también encontrará el chat virtual. Regresamos al estudio con más historias de la gente aquí en País Posible. ¡Gracias! ¡Gracias!